Ok, estamos grabando entonces. Vamos a hacer este seminario. Espero que estén teniendo buena noche. Vamos a hablar de un tema que es, yo creo que tal vez es uno de los más importantes que puede existir. Entonces, mi nombre es Rafael Martínez y vamos a dar por inicio. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es darte tips que yo considero que te pueden ser útiles. Entonces, ¿ya? Más allá de, o sea, la parte técnica de medicina, pero también como humano, o sea, porque me interesa mucho la parte humanista. Entonces, si aquí algo que yo te transmito te puede servir para ti o para un ser querido, ese es mi objetivo de esta charla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te vengo a dar aquí son las perlas o diamantes de información, porque hoy en día tú tal vez vayas a escuchar una charla sobre, ah, violencia intrafamiliar, ¿qué será que me va a decir alguien diciéndole, no golpees a tu familiar, no grites en casa ya? ¿Pero por qué una persona está golpeando o está gritando? Vamos a hablar ya de a nivel psicológico, muchos de los factores de riesgo. Y te voy a decir, entre toda la información que yo he podido observar, las perlas o los diamantes de información. ¿Bajo qué contexto? Inicialmente, esta es una de las imagines más comunes. ¿Verdad? La persona más fuerte, más, en más estatura más fuerte, más grande, normalmente puede ejercer violencia sobre las demás personas en la familia. No necesariamente este es el caso, pero tal vez es el más común. Ahora, es muy fácil decir, bueno, esta persona aquí es el malo de la película. Yo invito a preguntarnos por qué esta persona está actuando de esta manera. Normalmente no es que él quiere hacer el mal a su familia. Ese puede ser tal vez un porcentaje pequeño de las personas. Pero en realidad, la mayoría de las veces, este papá normalmente quisiera algo bueno para su familia, pero no sabe cómo obtenerlo. Y al no saber cómo obtener, al no tener herramientas, recurren a las emociones y a los instintos. O sea, al no tener una estrategia, por algún motivo, por X motivo, tal vez él vino de una familia en la cual no hubo ciertas situaciones como educación, por ejemplo. Tal vez no hubo figura paterna, figura materna. No sabemos qué tipo de situación ocurrirá en cada hogar en particular. Pero en todo caso, lo que te quiero mencionar es que la mayoría de agresores no están buscando a propósito el mal, sino que no tienen una mejor estrategia. La idea aquí es mostrarte una mejor estrategia y mostrarte los motivos que generan que esto esté ocurriendo. Si tienes alguna duda, lo puedes poner en los comentarios. Amor y odio. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo aquí amor y odio? Porque aquí esta es una imagen muy clara en la cual diríamos, ah, aquí no hay amor, aquí hay odio. O tal vez alguien me podría decir, no, aquí tal vez puede haber algún tipo de amor. ¿Qué tipo de amor, por ejemplo? Amor a la familia. ¿Por qué? Porque tal vez el papá está retando al hijo porque el hijo hizo algo malo. Tal vez el papá está retando a la esposa por supuestamente haber hecho algo malo. Tal vez lo que él quiere es obtener algo bueno para su familia, pero como te digo, lo está ejerciendo de una mala manera. Si entonces en el fondo él puede estar amando a su familia, pero como no sabe cómo expresarlo, lo puede estar expresando de una manera violenta. Entonces esta es la idea, es los conceptos psicológicos, de qué hay detrás de este tipo de actitudes. Entonces analicemos desde la raíz. ¿Qué sería el amor? Porque te vengo a plantear sobre amor dentro de la familia. Ya, ese sería un tipo de amor, ¿verdad? Pero ¿qué sería para ti el amor? Tal vez sería, es una pregunta que pocas veces puede ser que nos hayamos, tal vez, detenido a preguntarnos. Sí, existen tal vez muchos tipos de amor. Tal vez puede haber el más común, el que primero se nos viene a la mente, es el amor de pareja, ¿verdad? Pero puede que haya otro tipo de amor. Dijimos amor a tu familia. Puede haber amor a tus amigos. ¿Qué otro tipo de amor puede haber? Puede haber amor a tu mascota. Puede haber amor a la naturaleza. Tal vez puede haber otros tipos de amor que no sean tan benévolos. Puede haber amor al dinero. Puede haber amor al poder. ¿Verdad? Muchas veces, este tipo de amor al dinero, amor al poder, amor a la sexualidad desordenada, puede generar algún tipo de situación perjudicial. ¿Sí? O sea, en el fondo puede ser amor, pero amor egoísta. Amor que busca solamente tus propios intereses. ¿Sí? El amor por la sexualidad, por ejemplo. El amor desenfrenado por la sexualidad, sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, un padre de familia o una madre de familia que es infiel, ¿verdad? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y son algunas de las cuestiones que estamos tratando de analizar. Yo no tengo en realidad respuestas. Yo estoy más que nada planteando reflexiones. Reflexiones a conceptos que tal vez no son muy comunes, que nos detengamos un momento a pensar, bueno, ¿qué es el amor? Es verdad que hay varios tipos de amor. Tal vez el que actúa con violencia, en realidad, quiere algo bueno. Tal vez él busca algo bueno para su familia, pero no sabe cómo obtenerlo. ¿Verdad? Tal vez el odio realmente puede ser un amor muy egoísta, un amor muy tonto, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? ¿El amor es una emoción? ¿O podrá ser algo más? ¿Verdad? Si tú tienes un punto de vista materialista, tú puedes decir, ah, el amor es una emoción que ocurre en el cerebro. Si tú tienes un punto de vista filosófico, o tal vez religioso, espiritual, tú puedes decir algo como, no solamente el amor es una emoción, el amor es algo que nos une, ¿verdad? Alguien puede decir, Dios es amor. ¿Ya? ¿Podrá ser algo más que una emoción? ¿Tienes una visión netamente materialista? O tal vez puede ser algo más. ¿Y qué es el odio? Alguien te puede decir, tal vez, es la ausencia de amor. Alguien te puede decir, es lo contrario al amor. O yo te vengo a plantear también que el odio puede ser un amor bien egoísta, bien primitivo, como te digo. Pero el amor, el odio puede ser, el odio que expresa alguien puede ser en realidad amor al poder, amor al dinero, amor al sexo, amor a sí mismo, amor al egoísmo, ¿verdad? Y puede ser que yo por este egoísmo no me dé cuenta del daño que estoy haciendo. ¿Verdad? En la mayoría de los casos. Hay una minoría que son psicópatas. O sea, hay una minoría que conscientemente, o no tal vez no conscientemente, pero están buscando a propósito hacer daño. Pero es la minoría de los casos. ¿Sí? Si tienes algún comentario o alguna pregunta lo puedes hacer. Voy a tomar agua. De hecho, me gustaría. Así que, si te parece interesante incluso, puedes poner, está bonito el seminario. Y eso sería algo chévere para mí. Bien. ¿Qué es la violencia? Si te das cuenta, son conceptos profundos que estamos tratando de analizar. Agradezco a las personas que están aquí en Zoom. En realidad tuvo inconveniente. Normalmente transmito en Facebook, pero esta vez no pude transmitir en Facebook. Entonces, estamos transmitiendo aquí netamente en Zoom. Igual yo puse los links. Si es que alguien desea, puede... O también lo pueden ver más tarde, porque de todos modos esto lo voy a subir a mi canal de Facebook y a mi YouTube, así como el podcast. Tú puedes escuchar en Spotify. Voy a Apple Podcast, tú puedes escuchar mi contenido. Y esta charla también va a estar ahí. ¿Qué es la violencia? Normalmente hablamos de violencia cuando decimos que hay transgresión de derechos. ¿Sí? O sea, en realidad, vamos a hacer tal vez otro momento de investigación más profunda de la violencia. Pero en realidad, si te das cuenta, cuando hay violencia es porque ha habido transgresión de derechos. No solamente violencia física. Puede haber violencia emocional, psicológica, sexual, muchos tipos. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien actúa con violencia es porque ha transgredido tus derechos. Vamos a hablar un poco más también de derechos humanos. Pero en sí te quiero adelantar que los derechos humanos son algo que hemos inventado en los últimos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, en la que dijimos, no, ocurrieron cosas en el holocausto judío, cosas que no podemos volver a permitir que ocurran cosas de esta naturaleza. Tenemos que marcar una línea de lo que es aceptable y lo que no. Y lo que es inaceptable, vamos a protegerlo mediante derechos humanos. Ya, si te das cuenta, en años 1200, en años 800 después de Cristo, no había derechos humanos. O sea, si tú eras parte de una tribu contraria, te podían secuestrar, te podían matar, no había ningún problema. ¿Verdad? No habían derechos humanos. En la conquista española, si eras indígena, no habían derechos humanos, para ti, en ese caso. Si es que hablamos de Estados Unidos antes de la liberación de los esclavos, ¿verdad? No habían derechos humanos para cierto grupo de la población. No se consideraban seres humanos. Ya, en el momento que tú consideras a todos seres humanos, todos les estás dando el mismo derecho. Y un derecho humano sería el no recibir la violencia. En realidad hay una serie de derechos humanos que vamos de repente, en otro momento, a indagar acerca de. Pero te vengo a plantear que el ser humano, muchas veces su comportamiento está dado por, en parte, la función de su cerebro. Ya, te planteo que muchas veces cuando, cuando es que tú actúas con violencia. Normalmente cuando tú actúas con violencia, luego te arrepientes. ¿Verdad? Dices, Chuzo, si hubiera pensado mejor. Si no me hubiera dejado llevar por los instintos, por las emociones, ¿verdad? O sea, le grité a alguien, me porté mal con alguien. ¿Por qué? Porque estaba molesto. Tal vez porque estaba con hambre, tal vez porque no había dormido, ¿verdad? O sea, mis instintos, el instinto de comer, de tener hambre, hizo que me ponga de una emoción mal genio, irritable. No había dormido, estaba cansado. Mi instinto del descanso no había sido satisfecho. O sea, ahí está medio difícil la conjugación de ese verbo. En todo caso, mis instintos en ese momento, si es que yo no he comido, no he dormido, estoy enfermo, ¿verdad? La sensación de mi cuerpo puede generar un efecto en mi emoción. Y esta emoción puede nublar mi inteligencia. Yo puedo, en un estado normal, si me siento bien, es menos probable que me porte grosero, me porte mal con alguien. Pero si no he comido, no he dormido, me siento enfermo, me siento mal, ¿verdad? Con mayor probabilidad, mi inteligencia se va a ver bloqueada. Entonces, lo que te vengo a plantear es, al momento de actuar, darnos cuenta. Esto es cuando, en base a instintos y emociones, o en base a inteligencia, ¿verdad? Te doy otro ejemplo. Hay el instinto de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene su familia, puede tener un instinto de la sexualidad, puede ser que le agrada a otra persona. Y puede ser incluso que tenga una conexión emocional. Pero puede ser que en su inteligencia dirá, no, yo tengo una familia, ¿verdad? Si es que yo soy infiel, yo voy a perjudicar a largo plazo, no solamente, en este caso también, si es que hablamos de hijos a largo plazo, ¿sí? Entonces, vemos claramente cómo debemos, muchas veces cuando actuamos en base a las emociones, a los instintos, nos vemos afectados, ya que no son decisiones correctas. ¿Ya? También tengo que plantear que muchas, siempre que, ¿a qué viene esto con el tema de violencia? De repente, yo puedo tener un instinto paternal de protección, de proteger a mi hijo si es que veo que está haciendo algo tonto, ¿verdad? Algo peligroso. Al ver que está haciendo algo tonto, mi instinto me genera una emoción de enojo. Y si es que yo no logro esa emoción canalizarla en el lenguaje, ¿verdad? Con un tono de voz adecuado, puede ser que mi mensaje no llegue a la persona, puede ser que mi mensaje no llegue a mi hijo, o sea, mi hijo puede ser que se asuste. Si es que yo no utilizo la inteligencia, puede que mi emoción me sobrelleve, y tenga un tono de voz inadecuado, no me logre comunicar, ¿verdad? O sea, tú le deberías hablar a tu hijo como le hablarías a cualquier amigo. Si es que tú le hablas a tu hijo de la manera que no le hablarías a un amigo, prácticamente tu hijo te está soportando es porque eres su papá, nada más, no porque lo estás tratando bien. ¿Qué quiere decir? Esto perjudica la relación, porque si yo le hablara a un amigo de una manera incorrecta, ya va a dejar de ser mi amigo, ¿verdad? Porque no tiene una obligación. Tu hijo no es quien elige, ¿verdad? Tu hijo está ahí más o menos por obligación, o sea que tienes aún mayor responsabilidad de actuar de manera adecuada, ¿ya? Entonces, no dejarnos llevar por los instintos ni las emociones, ¿sí? De repente yo quiero hacer que mi hijo corrija su accionar, su manera de actuar, ¿verdad? Pero tengo que transmitirle el por qué, ¿para qué? Para que mi hijo o mi hija pueda generar en su cerebro un criterio, de tal manera que cuando la persona está ahí por sí solo, yo no tengo que estar atrás de ella con una correa, con un cinturón amenazándolo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las amenazas, ¿dónde actúan? Sobre las emociones y los instintos. O sea, si te duele, eso es malo. O sea, tú tienes un instinto de alejarte del dolor. Si yo te golpeo con una correa, entonces estoy estimulando tu instinto de alejarte del dolor. O sea, te estoy diciendo, si tú vuelves a hacer esto, te voy a golpear, ¿ya? Y por lo tanto no lo vas a hacer, ¿por qué? Por miedo a golpear. Pero, ¿qué pasa si ya tú creces y ya no eres un niño, eres mayor? ¿Verdad? Ya esto no va a funcionar. Ahí normalmente ya se vuelve un poco más difícil de controlar la situación. Entonces, mientras tienes hijos, lo ideal sería que tú puedas utilizar, no las emociones y los instintos, sino la inteligencia para comunicarte, ¿verdad? Porque los hijos son iguales inteligentes que nosotros. Ellos no han generado un desarrollo cerebral de nuestra edad. Pero yo considero un error creer que nuestros hijos no entienden las cosas, ¿ya? O sea, es nuestra labor formarles su cerebro al hablarles. Le estamos formando conexiones cerebrales para que ellos comprendan conceptos, ¿ya? Ellos son capaces completamente, y si son nuestros hijos, son iguales inteligentes que nosotros. Deberían ser capaces de comprender los conceptos que nosotros tenemos. Entonces, es nuestra labor, mediante el lenguaje, comunicarles para que ellos puedan generar estas... ¿Qué pasa si en cambio yo me da pereza comunicarme con el lenguaje? Mejor cojo un garrote y lo amenazo. ¿Funciona? Sí, hasta que cumple 15 años. Y llega la testosterona y ya se vuelve más grande que tú. ¿Y qué va a pasar cuando tu hijo tenga 30 y tú tengas 65? Y más aún cuando seas un adulto mayor, ¿ya? Entonces, hay que estar pilas de que todo lo que va viene. ¿Sí? Algo bien básico, ¿verdad? Ok. Te voy a plantear que el conflicto es el que quiere contra el que no quiere. Eso lo escuché en un taller, bien interesante. El conflicto es cuando yo me considero distinto de ti. Por lo tanto, yo quiero algo y tú quieres otra cosa. ¿Verdad? Digamos que tenemos una decisión, y yo tengo una visión, y tú tienes otra visión. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos división en el equipo. Porque tenemos dos caminos hacia los cuales tenemos que ver hacia cuál nos vamos. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos de un conflicto. No necesariamente un conflicto violento. ¿Verdad? Los conflictos siempre van a surgir, especialmente en el día a día. Entonces, la idea es manejarlo de manera inteligente. No emocional, ni instintiva. ¿Ya? O sea, identificar. Estás actuando de una manera, en este momento, porque no quiere decir que, o sea, no debemos nosotros creer que una crítica a un momento, cómo estamos actuando, es una crítica a nuestra persona. ¿Verdad? Si decimos, en este momento estás actuando así. Ahorita estás actuando emocional. O sea, date cuenta que estás actuando emocional. ¿Ya? Entonces, serénate. Es un tema interesantísimo. Hay esto, para la crianza y los niños, hay las estrategias de los timeouts. ¿Verdad? Los tiempos afuera. ¿Ya? Date cuenta que, en realidad, si te pones a estudiar de dónde salió lo de los tiempos afuera, el tiempo afuera no es para el niño. El tiempo afuera es para el papá o la mamá. Para que tenga un momento de respirar, oxigenarse, y no actuar con emociones ni con instintos, sino actuar con inteligencia. O sea, el timeout es si es que tú, como papá, estás perdiendo el control de tus emociones. Porque no vas a esperar que tu hijo sea más maduro que tú. O sea, tú debes primero controlar tus propias emociones. Si ves que te estás irritando, dices, timeout. Pero no es que mandes a tu hijo allá. Tú te vas allá. O tú te serenas. O sea, el timeout no es para el hijo, es para ti. Ya, eso tal vez lo hablemos más a profundidad en otro momento. ¿Sí? Ok, continuamos. Bien, Noel le dice, ok, chéverísimo, Natalie. Yo versus otro. O sea, si es que digamos que yo tengo un hijo y mi hijo quiere quedarse en el parque y yo sé que tengo que ir a hacer cosas y no podemos quedarnos en el parque. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que, mi hijo quiere irme del parque y yo quiero irme del parque. Esta división tenemos que transformarla en una unión. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante la comunicación. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Es decir, tengo que comunicarme con mi hijo normalmente antes de ir al parque. Primero tiene que confiar en mí. O sea, yo tengo que mostrarle que cuando yo le digo algo que voy a hacer, sí se hace de verdad. Entonces yo le digo, mira hijo, o sea, yo esto de aquí lo es, yo no tengo hijos todavía, pero yo he estudiado más o menos algunas estrategias. En algún momento veré si realmente se aplican o no. Pero en teoría sería así. Dices, oye hijo, mira, yo siempre cumplo lo que digo, ¿verdad? Sí, ya. Vamos a ir al parque. ¿Ya? ¿Te gusta ir al parque? ¿Verdad? Pero no podemos estar dando tiempo porque tenemos también que hacer esto, esto, esto. Claro, depende de la edad de tu hijo. Depende de la edad usarás diferente tipo de lenguaje. ¿Ya? Pero en todo caso, lo que tú quieres comunicar es, vamos al parque, pero también además del parque tenemos que hacer esto, esto y esto. Si ves el reloj, ¿verdad? Le dices, cuando el reloj pase de aquí a acá, ya tenemos que irnos del parque. Y le vas diciendo, mira, que se está acercando la hora. El momento que ya llegó la hora de que ya fijaron que se iban a ir del parque, porque debe, y le explicas, porque después tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a tal, bueno, hoy no estamos saliendo tanto por el tema COVID. No estamos saliendo tanto a la calle. En todo caso, antes de COVID, más o menos, esto es lo que se planteaba, ¿verdad? Si es que el niño te hace un berrinche, si es que el niño te hace un berrinche y tú le explicaste, vamos a estar a este estado, y te hace un berrinche, le tienes que decir, mira, tú hiciste un trato conmigo. Estás incumpliendo el trato. Si tú incumples el trato cada vez que lo hacemos, ya no voy a poder confiar en ti. Entonces no te voy a poder traer al parque, porque si es que yo te digo, vamos a estar a este estado y me haces un berrinche, ya no voy a poder confiar en ti, porque va a ser una cosa fea cada vez que estemos en el parque. Entonces, si es que tú como papá cumples tu parte de los tratos, tu hijo también va a ser recíproco contigo, y va a cumplir su parte del trato. Porque el niño es igual de inteligente que tú, ¿ya? Y tiene nociones éticas, o sea, él sabe que no está bien no cumplir su parte del trato. Si te das cuenta, los niños juegan, cuando los niños juegan entre ellos, tienen un sentido de justicia, incluso. O sea, el niño es igual de inteligente que tú, solo que es cuestión de tiempo que desarrolle ese criterio que tú tienes. Y eso en parte tú influyes muchísimo. ¿Mediante qué? Mediante el ejemplo, mediante el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces en este ejemplo de que mi hijo quiere quedar, si yo me quiero ir, tenemos que pasarlo a una unión. ¿Cómo pasamos a una unión? Decirle, a ver, somos tú y yo un equipo, tenemos un cronograma, ¿verdad? Entonces vamos a ir al parque, pero también vamos a hacer lo otro. Y yo al negociar con mi hijo, le estoy generando habilidades de comunicación, yo quiero que mi hijo en el colegio no se ponga a hacer un berrinche, mi hijo pueda comunicarse y negociar. Y cuando sea adolescente pueda comunicarse, y cuando sea adulto pueda comunicarse, siempre se pueda comunicar. ¿Cómo hago esto? Comunicándome yo con él desde chiquito, no utilizando el garrote, sino utilizando la lengua, ¿verdad? Porque le estoy generando conexiones a nivel de su cerebro, ¿ya? Y le estoy volviendo más competitivo, más pilas, mejorando su IQ, mejorando su vocabulario, su cantidad de palabras que sabe a determinada edad, ¿ya? Estoy desarrollando su mente. Si tú golpeas, amenazas, no estás desarrollando su mente. Eso de ahí puede generar en corto plazo un cambio en el comportamiento, pero no va a ser algo sostenible, especialmente en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces, si te das cuenta, cuando tú logras paz es porque estás diciendo todos somos uno. Por ejemplo, si en mi cuerpo hay balance, buenos nutrientes, hay buen estilo de vida y todo, digo, soy uno con mi cuerpo, con mis bacterias buenas, con todas mis células soy uno, ¿verdad? Si en mi familia todo está bien, hay armonía, soy uno con mi familia. Con mi familia tenemos una visión de hacia dónde queremos llegar y tenemos un plan familiar, ¿verdad? Si yo soy uno con mi ciudad, yo no voy a botar basura a la calle, ¿sí? O sea, botar basura a la calle es violencia contra tu ciudad, estás transgrediendo los derechos. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo los derechos del sector público. O sea, tu derecho termina cuando inicia el del otro, ¿verdad? Y tú tienes derecho a comer lo que tú quieras, ¿ya? Pero lo guardas en tu bolsa de basura, ¿ya? Si tú la botas a la calle, tú estás siendo violento con tu ciudad. O sea, tú no te estás identificando, tú estás diciendo yo soy yo, mi carro es parte de mí y la ciudad no me interesa. Por lo tanto, ¡pap! Boto la basura a la calle. Esos son los conceptos yo considero tal vez más profundos a nivel psicológico que te quiero conversar en estas charlas. Si te gustan mis charlas, tú puedes escribirme en WhatsApp para ser agregado al grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde comparto las diapositivas, los links de las charlas, hago preguntas si tienes alguna... Bueno, también puedo hacer yo preguntas, pero también respondo si tienes una pregunta y yo la conozco, la puedo responder. Y si no la conozco, no la respondo. Vamos a ver si aquí hay algún comentario, alguna duda, ¿ya? Yo se le encomenta. Tengo entendido que las personas más propensas a caer en el abuso del poder físico sobre otro es porque se dejan llevar por el cerebro reptiliano. ¿Qué tips, aparte de cuidar lo que se come y la respiración, me ayudan? Ya, primero, como tú dices, ser consciente de que lo tienes es la primera cuestión. Si tú sientes que tu cuerpo... O sea, tú te das cuenta cuando... Ahí va mucho la meditación, el autoconocimiento, ¿ya? O sea, ser consciente... No puedo decir que yo lo cumplo siempre, ¿ya? Pero trato de ser consciente, en el trabajo especialmente, si es que estoy... Tal vez se está yendo esto de la inteligencia a las emociones. ¿Cómo yo me puedo tratar de dar cuenta? Si es que mi corazón comienza a latir más rápido, si es que me pongo más acelerado, ya, no siempre me doy cuenta, pero trato de hacer lo mayor posible para serenarme, ya, incluso respirar. ¿Por qué respirar? Porque tu cuerpo tiene dos maneras de actuar, la manera activa y la manera relajada. La manera activa se llama, te voy a decir el nombre técnico, se llama sistema nervioso simpático. Simpático quiere decir adrenalina, cortisol, actividad, ¿ya? Y en cambio la manera relajada, se llama técnicamente sistema nervioso parasimpático. Cuando, esto es como una canción, imagínate como en una película la canción de acción, ya vas ahí, acción, ¿verdad? Y la parte de relajación, en cambio, una escena más relajada tiene otro tipo de música. Esta música a nivel de tu cuerpo son las hormonas que tú liberas, ¿sí? La adrenalina es un momento en que tú estás muy activo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre en tu cuerpo cuando respiras? Cuando tú estás sereno, estás relajado, tu respiración es bien profunda, ¿verdad? En cambio, cuando tú te asustas, tu respiración es mucho más ligera. Tú puedes modificar tu química corporal respirando de manera consciente. O sea, si tú estás agitado, estás ansioso, con respirar conscientemente más lento, tú estás modificando tu química para liberar menos adrenalina. ¿Ya? O sea, estás haciendo biohacking de cierta manera. Un biohacking muy básico, muy... Ya que es... Respirar. Respirar. Yo al detenerme tres veces a respirar, ya me siento un poquito distinto. Si continuara, respiremos. Ya respiremos. Si tú quieres continuar respirando conmigo unas dos o tres veces. Ya. Si tú hiciste el ejercicio, ahorita ya es un taller, porque taller implica ejercicios. Si tú respiraste también, tú te diste cuenta que algo, así sea ligeramente, algo cambió. ¿Ya? Nos serenamos un poco. Tal vez estaba hablando yo mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, si yo estoy teniendo una discusión también, si yo digo, ok, y respiro, así sea un poco chistoso. Ahora ya sabes las bases fisiológicas, las bases neurofisiológicas de este tema. Entonces tienes un motivo, ¿ya? Un por qué hacer las cosas. Ok. Esa es la pregunta que tenía Jocelyn. Te recuerdo que estas charlas son auspiciadas por la tienda Supersano. Si tú, tú puedes comprar en muchos supermercados, tú puedes comprar en muchas tiendas, pero si tú deseas apoyarme, tú lo puedes hacer comprar en la tienda Supersano, en www.supersano.com.es. Hacemos envíos de lunes a domingo y enviamos con puntualidad y con seguridad. ¿Sí? Entonces estamos para servirles. Bien, voy a tomar un poquito de agua, voy a ver si hay comentarios y vamos a seguir con la charla. Nos mandamos a hacer uniformes en Supersano. Aquí tengo. Aquí también tengo algo que sacamos del local. Estamos ahorita en otra oficina, estamos en el edificio D-Point y desde allí vamos a hacer nuestros envíos a todo Guayaquil y a muchos sitios del Ecuador. Entonces estamos para servirles. ¿Y por qué damos las charlas como parte de Supersano? Porque Supersano no solamente es una tienda de víveres ni de productos del hogar. En realidad queremos hacer un ecosistema en el cual la parte de salud tiene su componente de educación y de webinars. Yo estoy dando ahorita los webinars como parte del componente de información sobre salud. En el tema del ecosistema Supersano, que es algo que vamos a ir desarrollando conforme pasa el tiempo. Entonces la parte de webinars es una parte yo considero importante dentro de lo que estamos haciendo en Supersano. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. ¿Qué te parece estar ahora en el seminario? Si te gusta y pones me gusta, ya eso sería muy bueno para mí. Porque sé que te gusta. Bien, violencia. Te voy a plantear que muchas veces que actuamos con violencia, en realidad es porque estamos con mucho miedo de no sobrevivir. Hoy en día la situación económica se está volviendo cada vez más seria, especialmente, bueno, yo veo Ecuador porque vivo en Ecuador, pero es muy preocupante, ¿verdad? O sea, ¿por qué se está volviendo cada vez más preocupante? Porque ¿qué hace que una persona salga a robar, salga a delinquir? O sea, pueden ser muchas cosas. Cierta cantidad de las personas son psicópatas, ¿ya? Y sí, incluso esos son los más peligrosos muchas veces. O no necesariamente los más peligrosos, pero son de otra naturaleza. Pero muchas veces también ocurre que es por desesperación. Porque muchas veces tú puedes pensar que tu supervivencia está en peligro, ¿ya? Mientras más personas pierden empleo, etcétera, etcétera, más personas sienten que su supervivencia económica de su familia y pueden recurrir a situaciones desesperadas que incluyen o pueden incluir violencia, tráfico, prostitución. Muchas cosas pueden ocurrir, ¿sí? Cuando la supervivencia está siendo afectada en una población, ¿sí? Y no solamente me refiero a supervivencia física. También puede haber supervivencia del ego. ¿A qué me refiero, por ejemplo? ¿Por qué un papá puede ser que golpee a un hijo, por ejemplo? Muchas veces puede ser porque se siente intimidado de que el hijo lo desobedezca, ¿verdad? Y al sentirse intimidado, si me desobedece, ¿qué quiere decir? Que yo como padre no puedo controlar a mi hijo, ¿verdad? Yo no puedo permitir eso porque quisiera decir que soy un mal padre. O sea, se me sale mi hijo de control. O sea, esa identidad que yo tengo del padre correcto que puede mantener el control sobre su familia, que puede mantener las cosas bien, esa identificación que yo tengo en mi mente se ve en peligro. ¿Por qué? Porque mi hijo rebelde no me hace caso, ¿ya? Incluso puede ser que me insulte hasta me golpee, ¿verdad? Entonces, esa supervivencia ya se ve en peligro y antes de que llegue a de verdad dominarme completamente y yo ya no poder ser, ya ya saber que soy un padre que no controla a su hijo, puede ser que yo ya como paso desesperado, pasa la violencia y comience a golpear. ¿Y esto qué va a generar? Si mi hijo es pequeño, bueno, puede ser que cambie su comportamiento por medio del miedo y la intimidación, pero solamente hasta que llegue la adolescencia y te aseguro que eso va a perjudicar la relación a largo plazo. ¿Sí? Pero tampoco te juzgo. Yo no estamos aquí para juzgar. Estoy aquí nada más para decirte de manera técnica herramientas que te pueden servir, que yo considero, ¿por qué te digo que te pueden servir? En base a lo que nos dicen los estudios clínicos, ¿verdad? Hay estudios que dicen, a ver, hay muchos, de hecho tú puedes buscar, hay los parenting styles, los estilos de crianza, ¿ya? Y hay muchos y lo que sí te puedo decir es que el golpe no ayuda. ¿Por qué? Porque no estimula la parte inteligente del cerebro, solamente estimula el miedo y las emociones y los instintos. ¿Ya? Entonces, no te lo recomiendo. ¿Ya? La maldad, si yo soy, si yo, a ver, yo me pregunto y te la pregunto a ti también, es una pregunta muy profunda e importante para mí. ¿Qué pasa con un político corrupto? ¿Ya? La plena, ¿qué pasa? O sea, ¿él sabe que está robando? O sea, ¿él sabe lo que está haciendo? Te lo pregunto, pongo en los comentarios, ¿tú qué crees que pasa si un político es corrupto y está robando? Especialmente ahorita que estamos en una situación gravísima. ¿Tú crees que él se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Puede ser que ciertos de ellos sí? ¿Puede ser que otros de ellos no? ¿Cuál será la relación de unos a otros? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pienso que los que no se dan, pienso que muchos de ellos no se dan cuenta del daño que están haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ellos pueden estar pensando? Yo pieno, yo creo, supervivencia del ego, mi familia, perdón, mi familia, mi estatus económico, mi casa. Sí. Uy, perdón, un rito. Sí, bueno, en una parte interesante, sí quisiera conversar de este tema, ¿verdad? Un político que de verdad, como te digo, un político que roba, como te digo, algunos puede ser que se se den cuenta y sean realmente psicópatas, otros, en cambio, yo pienso que pueden estar cegados por el egoísmo, de querer escalar socialmente, de querer tener poder, de querer tener dinero y pueden estar cegados por este egoísmo. Eso es lo que yo pienso. ¿Ya? Lo sé, no lo sé, es lo que yo elucuro, la hipótesis que yo le planteo, porque sí, se me hace raro, pues, o sea, no creo que los políticos corruptos, yo te digo políticos corruptos es como el arquetipo del político corrupto, no voy a nombrar a ninguna persona, pero yo no creo que el político corrupto no tenga Twitter y no se dé cuenta que se está muriendo la gente y que la gente no tiene que comer. Entonces, y si sabe que se está enriqueciendo, entonces, o es psicópata o está ciego, está ciego por el egoísmo, o sea, no entiende en serio qué pasa con una persona así. ¿Ya? Pero bueno, eso de cada quien para su cada cual, como dicen. Me van a ver en los comentarios. Esa parte me interesa mucho conversarla, porque, te lo juro, para mí no tiene explicación. Y quiero saberlo, o sea, quiero saber cuáles de ellos son psicópatas y cuáles de ellos están cegados por el egoísmo. ¿Ya? Dice Jefferson Solís, el predictor más fuerte y consistente en una persona que ejerce o sufre violencia de pareja es haber estado expuesto a violencia durante la infancia. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo en base a lo que he visto y estudiado. ¿Sí? Haber sido castigado con violencia por los padres. Sí, o sea, tú sueles repetir la historia. Si es que no la compran, la sueles repetir. Porque, por ejemplo, ecuatorianos, vemos lo que está pasando y se ve muy similar. Yo tenía, creo que, pocos años, no tenía mucha concisa cuando ocurrió el periodo bancario y todo eso, pero se está viendo muy similar. Ya, si no hemos aprendido la historia, la vamos a repetir. Si tú de niño tuviste un hogar con violencia y no comprendes muchos conceptos técnicos incluso, te sirve mucho de eso la psicoterapia. Si tú realmente consideras que, y muchas veces como mecanismo de defensa, la gente dice, no, yo no estoy traumado, yo estoy bien, pero le pegas a tu hijo. O sea, te das cuenta que tú dices, no estoy traumado, estoy bien, pero le pegas a tu hijo. Tu hijo que es incapaz de poder devolverte un golpe. O sea, tú le dices, es inmoral, golpear a tu esposa porque no te puedes responder, pero a tu hijo sí le puedes golpear. Es inmoral golpear al policía, es inmoral golpear al sacerdote, es inmoral golpear al profesor, es inmoral golpear a tu esposa, es inmoral golpear a tu abuelito, pero golpear a tu hijo si se puede. O sea, algo no concuerda ahí, ¿verdad? Ok. Noelia, sobre el comentario político. Sí saben que están robando, pero algunos temen perder el cargo. Otros que tienen mal corazón, solo miran su ambición. De acuerdo, muchos de, o sea, sí, yo puedo, puedo, puedo imaginarme que alguien, eh, digamos que comience robando poquito, poquito, y cada vez se embarre más y luego se dé cuenta que ya lo tienen visto y ya no pueda salir. O sea, eso también yo pienso que puede ocurrir. Y que tú digas, bueno, si confieso, me voy a la cárcel. Y, o sea, también puede ser que eso ocurra. Pero tú sabes desde el principio que robar no está bien. O sea, ya, otro momento capaz que hablamos más a profundidad del tema, porque no, no, no hay respuestas y creo que tampoco quisiéramos salirnos demasiado del tema. ¿Sí? Jocelyn, he leído que muchas personas violentas tienen un problema a nivel de la amígdala cerebral. También carecen de una hormona, cuyo nombre se me escapa, que ayuda a controlar su conducta instintiva. ¿Cómo actuar frente a una persona así? Bien, la amígdala, esto no está en la charla, pero la amígdala cerebral es un sitio del cerebro que tiene mucho que ver con el miedo, con la agresividad. ¿Sí? Entonces, se ha visto por estudios de cerebros, de resonancia magnética funcional, que las personas violentas tienen una amígdala cerebral más grande, o sea, este factor de violencia es más fuerte en ellos. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que tú tienes una amígdala grande? En teoría, por la neuroplasticidad, si es que tú con el tiempo, todos los días meditas, reflexionas, vas a terapia, tienes algún tipo de espiritualidad, vas a la naturaleza, o sea, si tú realmente quieres cambiar como ser humano, en teoría, si tú te haces un escándalo de cerebro a los 5 o 10 años, tu amígdala tiene que haberse vuelto más pequeña, o tiene algo que haber cambiado, o sea, algo tiene que cambiar en tu neuroplasticidad con el tiempo. Entonces, ¿qué te recomiendo? De verdad, lo que yo más considero que te puede servir en temas de violencia intrafamiliar, es la psicoterapia. Es la psicoterapia, puede ser individual, puede ser en pareja, puede ser en familia. El tema es que seas un buen psicólogo, así como hay buenos médicos y malos médicos, buenos vigilantes y malos vigilantes, buenos políticos y malos políticos, yo sí pienso que hay buenos políticos. Yo sí, tal vez alguien me dirá ingenuo, pero yo sí pienso que hay buenos políticos. ¿Ya? En todo caso, la idea es tú poder diferenciar en todo sentido de tu vida, incluyendo el psicólogo, ¿verdad? ¿Qué te recomiendo yo? Si tú sientes que te puede ayudar, salta, salta y hazlo, porque sí te va a ayudar. ¿Ya? Si tú tienes la duda, es porque sí te va a ayudar. Y te recomendaría iniciar, así se aporta la llamada, así se aporta la llamada, haz una, dos, tres sesiones. Normalmente, con una sesión, es casi milagroso cómo te va mejor. O sea, tú, de verdad, si tú, con un buen psicólogo, una sesión, tú dices, qué cosa tan, cómo no me daba cuenta. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que tú solo puedes pensar de la manera que tú pienses. ¿Ya? Tengo la razón. Muchas veces los pensamientos más profundos que tú tienes, no se los hablas ni siquiera a tu mamá. ¿Verdad? ¿Qué pasa? En terapia, la idea es que se genere un entorno en el cual tú puedas sacar de la profundidad de tu mente esas cuestiones más profundas de cómo tú piensas. Y cuando tú las dices, primero tú te escuchas a ti mismo decirlas y te das cuenta que muchas veces estás equivocado. Y luego, alguien más te escucha, un profesional. Si es un profesional bien preparado, te va a dar una retroalimentación que te va a ayudar a poner en contexto las cosas. Y vas a poder enderezar tu manera de pensar y te vas a dar cuenta del error que estabas cometiendo. ¿Ya? Esa es más o menos la esencia en la psicoterapia hasta lo que yo comprendo al momento. ¿Ya? Ok. Vamos a continuar. ¿Por qué pongo esa imagen? Sí, porque es mi intención que te explote el cerebro. O sea, es mi intención que tú digas, ok, aquí escuché cosas interesantes. O sea, normalmente tú en una charla de violencia entre familiar tú sueles decir o pensar que vas a escuchar oiga, no le pegue a su esposa. Oiga, si sabe que pegarle a su esposa está mal. Oiga, no le pegue a sus hijos. ¿Ya? Pero yo quiero decirte aquí es el motivo de por qué. Porque normalmente no es que quiere hacer daño a la persona que golpea. Normalmente él busca algo bueno, pero no sabe cómo obtenerlo. Y lo que yo te quiero decir aquí son conceptos técnicos que pueden ser favorables desde mi punto de vista como médico. ¿Sí? Entonces, si no te explotó el cerebro, no es que, o sea, no es que, digamos, esta es mi intención. Sí es mi intención. En todas mis charlas, en realidad. ¿Ya? Ahora sí, vamos a entrar un poquito más profundo. Déjame ver qué hora, ¿qué hora es? O sea, yo no tengo ahorita ningún apuro, pero, bueno, si nos hemos malado un poco más de lo que pensaba. Bien, vamos a tratar de concretar un poco, pero se ve bacán, ¿verdad? Bases fisiológicas y neurocientíficas del comportamiento humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tu cerebro tiene que ver mucho con cómo tú te portas. Ya, no todo. Yo no tengo un punto de vista materialista de la vida. Yo, al momento, considero que, ahí va la pregunta de René Descartes, ¿verdad? Pienso y luego existo. O sea, el cerebro existe, sí, pero, ¿será que primero vino la conciencia? cuando tú, bueno, tal vez que hay algún momento, tal vez que ahorita no lo puedo explicar todavía, pero, algún momento sí lo vamos a tratar a más profundidad, cuando ya esté preparado, ¿verdad? Pero por ahora te voy a decir que el cerebro tiene tres partes funcionalmente hablando. Aquí hablamos de la, esta se llama la teoría del cerebro triuno, ¿ya? ¿Por qué triuno? Porque habla de que evolutivamente el cerebro tiene tres áreas, ¿ya? El cerebro reptil o los instintos, ¿qué quiere decir el cerebro reptil? Todo lo que está del hipotálamo para abajo, o sea, todo lo que tiene que ver con hormonas, con respiración, con sexualidad, con comida, con hidratación, con ritmo circadiano, o sea, netamente de manera directa, ¿ya? Porque en un ser humano, obviamente que la parte de la comida tiene que ver también con el sentido del gusto y eso es con partes más, más, más complejas que son de la corteza cerebral. Pero lo que te vengo a decir es que un reptil, o sea, una lagartija, tiene esta parte, tiene un hipotálamo, tiene todo esto del cerebro reptil, ¿ya? Por eso es que esta parte se llama el cerebro reptil. ¿Qué quiere decir? En un ser humano, si yo hago una imagen de la resonancia magnética del cerebro, voy a poder ver del hipotálamo hacia abajo todo lo que tiene que ver con las funciones autónomas. Que tu corazón lata, que liberas hormonas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los instintos. Luego vienen las emociones. Las emociones están dadas por una parte del cerebro que se llama sistema límbico, ¿ya? Se supone que el instinto puede tener un efecto sobre las emociones, o sea, si tú no has dormido, no has comido, te sientes cansado, te sientes enfermo, tu cuerpo se siente mal, tus emociones se van a ver afectadas. Te vas a sentir mal, te vas a sentir irritable, ¿verdad? Esperamos un ratito. Uy, me salté la... Aquí está. Ya. Y por último... Perdón. Esperamos un ratito. Ok. Perdón por la interrupción. Bien. Lo que te quería mencionar finalmente es que la inteligencia está dada por la parte del cerebro que se llama la corteza cerebral. ¿Tú has escuchado corteza cerebral? ¿Qué quiere decir? Quiere decir la parte más externa del cerebro. Lo has visto, por ejemplo, en el árbol, que la parte más externa se dice que es la corteza del árbol. Asimismo, en el cerebro, la parte más externa, esta que tiene una apariencia así como... como de chicle comido, ¿verdad? Estos surcos, que son estos huequitos, y esas circunvoluciones, que son estos pliegues. Cada una de ellas tiene su nombre y cada una de ellas tiene una función en particular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que tú estás pensando, el pensamiento tiene mucho que ver con esta parte, la llamada corteza prefrontal. ¿Cómo sabemos esto? Porque si tú tienes un accidente y si te daña esta parte del cerebro, ya no puedes pensar a largo plazo, no tomas buenas decisiones, no tienes filtro, dices cosas malcriadas, o sea, todo lo que piensas lo dices, ya no tienes un filtro, no tienes un criterio. ¿Ya? Los niños y adolescentes, esta parte no han completado su desarrollo. Quiere decir que por eso es que el hijo, el niño o el adolescente, no siempre puede juzgar de manera correcta qué es peligroso, qué es adecuado, qué es inadecuado. Y es tu labor mediante el lenguaje. Porque aquí es bien interesante que muchas veces has visto que hay adultos incluso que no tienen criterio, ¿verdad? Que son o sea, que no tienen criterio, ¿cómo es que se llama la palabra que estoy buscando? Que son inconsecuentes, ¿verdad? O sea, que hacen cosas sin pensar en las consecuencias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En cambio, el contraste es una persona con buen criterio, una persona que es responsable, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? La persona responsable a nivel neurocientífico es una persona que tiene buenas conexiones a nivel de subcordiaza prefrontal. O sea, es una persona que tuvo probablemente un hogar en el cual, mediante el ejemplo, mira que ni siquiera te digo una educación formal, no te hablo de educación formal, te hablo de un hogar en el cual los padres, mediante su manera de actuar, su honestidad, sus valores, mediante su manera de actuar y su manera de comunicar estos valores, ellos los padres estén formando conexiones en esta parte del cerebro del niño. De tal manera que cuando sea adolescente, tenga 18 años, esta parte ya esté bien asentada. O sea, ya si un joven a los 18 años te roba, ya va a ser muy difícil corregirlo. Ya, si te roba a los 6 años, tú puedes, tiene una plasticidad cerebral de que tú puedes hacerle comprender el por qué no le conviene ni a él, ni a su familia, ni a la sociedad. O sea, el tema ético es que no le conviene a nadie. O sea, la ética no es por conveniencia propia. La ética te muestra la inteligencia de que si tú haces lo que es correcto, eso le conviene a todos. ¿Ya? Y cuando eres inmoral y no eres ético, no te conviene a ti, no le conviene al otro, no le conviene a la sociedad, no le conviene a nadie. ¿Ya? Por eso es que no es algo inteligente de hacer. ¿Sí? Ok. Creo que estuvo bien, bien interesante ese rant ahí. ¿Ya? Ahora sí, te digo que si tú le pegas a tu hijo, él va a hacerte caso momentáneamente porque hay un instinto bien primitivo que es cuál? ¿Cuál sería el instinto más primitivo que tú puedes pensar? ¿Ya? Si tú puedes poner en los comentarios cuál sería, voy a hacer una encuesta ahorita, ¿cuál sería el instinto más primitivo que tú se te puede ocurrir? Inmaduros. ¿Sí? Supervivencia. El instinto de la supervivencia. Interesante. ¿Ya? ¿Alguien más? Supervivencia, la sexualidad tal vez, tomar agua, dormir será un instinto. ¿Ya? La verdad es que con el tema supervivencia vamos a analizarlo porque puede ser que sea cierto. Porque yo te iba a decir que el instinto más primitivo es el de escapar del dolor. Te voy a decir primero el de escapar del dolor. ¿Ya? Si tú tocas una estufa caliente, tú automáticamente sacas la mano. La decisión de sacar la mano no ocurre en el cerebro porque si esa decisión ocurría en el cerebro, te daría mucho tiempo más en que llegue la señal de tu mano al cerebro y eso va a hacer que te quemes más la mano. Por eso es que la decisión de quitar la mano de la estufa caliente ocurre en la médula espinal, en la espalda. Perdón. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Este instinto de escapar del dolor, de que si te quemas quitas la mano, es muy, muy, muy primitivo. Tan primitivo que no ocurre en el cerebro, ocurre en la médula espinal. ¿Qué quiere decir? Que incluso los vertebrados más antiguos, como quiere decir los peces, ¿Ya? Si es que tú adhieres a la teoría de la evolución, que en algún momento vamos a hablar de los puntos a favor y en contra, incluso los peces vertebrados que vendrían a ser antepasados recontra a millones de años antiguos, ellos tenían ya este instinto de escapar del dolor. Entonces, por ese motivo, escapar del dolor podría ser tal vez uno de los instintos más antiguos. La supervivencia, vamos a analizarlo. El instinto de supervivencia. Se me ocurre que el instinto de supervivencia es algo atemporal. O sea, tú todo el tiempo tienes el instinto de supervivencia. O sea, yo creo que ese sería como un concepto o una regla de la biología. Entonces, sí, de acuerdo. El instinto de la supervivencia podría ser para mí entonces como una constitución, si quieres decirlo así, o como un manual de reglas del ser humano o del organismo vivo, el instinto de la supervivencia. Y en ese caso yo creería que el instinto de la supervivencia tiene varias ramas. Por ejemplo, el instinto de escapar del dolor. Ahí más o menos como que pienso que encaja lo que estoy diciendo. Todo lo que te digo no quiero que lo tomes como dogma. Tal vez muchas veces estoy pensando en voz alta y si tiene sentido lo que digo te va a parecer buena la charla. Si no tiene sentido lo que digo tú vas a decir no Rafael, la verdad es que eres un expositor que no dice cosas buenas. Eso ya no te escucho. Entonces, si yo quiero tener una buena carrera como expositor tengo que basarme en decirte cosas que tienen sentido. Algo tan básico y fundamental. ¿Verdad? Vamos a leer un rato de los comentarios. Qué pena que no pude ahorita transmitir en Facebook. En realidad no sé lo que pasó. Pero, o sea, en realidad sí sé lo que pasó. Es que hice una reunión en vez de un webinar. Eso fue lo que pasó. Ya la siguiente voy a tratar de que no ocurra. ¿Ya? ¿Qué es lo que te vengo a comentar? Que muchas veces la mente se puede sobreponer a los instintos. O sea, que, te lo voy a decir con un ejemplo. Esta imagen es bien fuerte. Es de unas protestas que hubieron, no me acuerdo en qué país, la verdad es que no sé mucho sobre la historia de la imagen, pero tú puedes saber, tú puedes ver que aquí hay un monje que está protestando junto con sus compañeros monjes y que luego él dijo, a ver, póngame gasolina y préndame fuego. ¿Sí? O sea, él fue capaz de por unas protestas no hacerle caso a su instinto. de escapar del dolor. O sea, tú puedes, tu mente puede hacerte sobreponer a los instintos. ¿Ya? Tu mente es muy poderosa. Una mamá que ve que su hijo está en peligro es capaz de meterse en un sitio peligroso, así le duela en una casa en llamas. ¿Por qué? Por salvar a su hijo. O sea, la mente se puede sobreponer a los instintos. ¿Ya? Pero los instintos también pueden manipular la inteligencia. O sea, si tú estás con hambre y por ende estás irritable, tú puedes ser que en ese momento no te des cuenta que no está bien el tono de voz con el cual estás hablando a tu esposa o a tu hijo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tus instintos del hambre están manipulando tu inteligencia. Tal vez un ejemplo más fuerte sería con la sexualidad, por ejemplo. Hay un instinto de las, ¿cómo se llama? Las drogas, ¿verdad? Las drogas para dormir a las personas. Entonces, digamos que una persona que droga a otra para poder tener sexo con ella está dejándose llevar que su instinto de la sexualidad esté manipulando incluso su inteligencia al punto de hacer un plan para poder llevar a cabo estos instintos. Entonces, lo que te quiero graficar aquí es cómo los instintos pueden manipular la inteligencia. ¿Ya? Si tú como padre te da miedo que tus hijos te desobedezcan, ese instinto de que, el instinto ¿de qué me refiero en este caso? El instinto de la supervivencia del ego. El ego del yo soy un padre que se hace respetar. Si es que ya no me respetan, ya no soy ese padre que se hace respetar. O sea, ese instinto de supervivencia se ve afectado porque voy a morir como ego del padre que se hace respetar. Por lo tanto, ese miedo por no sobrevivir puede generar que mi inteligencia se vea nublada y yo puedo hacer que mis emociones, la ira, el enojo, me haga gritarle a las personas que amo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de los instintos, las emociones y la inteligencia. ¿Ok? Con el tema del miedo. ¿En sí qué es el miedo? Porque muchas veces te digo, si tú ves un, si ver esta imagen te puede dar más miedo que, o sea, te puede reflejar más fácilmente qué es el miedo en lugares solamente de estar reflexionando y pensando. Ver la imagen como que te puede decir ¿qué te dice esta imagen? Te dice, tu supervivencia puede estar en peligro porque ese perro te puede morder y no solamente hablo de tu supervivencia como te digo física sino también tu supervivencia psicológica. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Imagínate que el perro te muerde los dedos y pierdes los dedos. Tu psicología está identificada como una persona con cinco dedos. El choque psicológico de que tu perro te haya mordido y ya no tengas los cinco dedos, ese choque psicológico de cambiar tu identidad a una persona sin dedos, ese choque psicológico te hace dar miedo, te hace dar muchísimo miedo. ¿Ya? Porque si te das cuenta, muchas personas que tuvieron accidentes dicen, bueno, claro, o sea, fue trágico, sufrí muchísimo, pero, incluso te dicen, pero a partir de eso aprendí, tuve cáncer, fue horroroso, pero a partir de eso aprendí. ¿Ya? Situaciones muy feas te pueden servir incluso para aprender, pero te pueden dar mucho miedo en ese momento. Y el miedo no necesariamente es físico, puede ser miedo a nivel psicológico también. Aquí también, eso te da miedo, obviamente. ¿Por qué? Porque tu survencia puede estar en peligro. ¿Ya? Claro que aquí hay un componente adicional que es la inteligencia. La inteligencia de esta persona, porque así es un ser humano que está cometiendo un acto criminal, igual es más inteligente que un perro. Entonces aquí hablamos aquí es de inmoralidad, porque en el perro no podemos hablar de actos morales o inmorales. En el ser humano sí. ¿Ya? Bien, aquí vamos a tratar un poquito de este tema. Ya, esto de aquí sí lo quiero mencionar. Tal vez debí haber cortado un poquito más la charla, porque veo que se está saliendo tal vez demasiado del tema de la violencia, pero sí considero que igual son conceptos interesantes. ¿Sí? Lo que te quiero plantear regresando al tema de violencia es que el miedo te sirve para sobrevivir. O sea, si es que un papá no tuviera miedo de lo que va a pasar mañana, no saldría a trabajar o no estaría buscando un emprendimiento. O sea, el miedo te motiva. El miedo de que tu hijo se accidente, probablemente, en algo irresponsable, es lo que te va a hacer conversar con él. O sea, ese miedo debe servir como señal de que debes utilizar la inteligencia para poder manejar la situación. No simplemente actuar en base al miedo. El miedo debe ser la señal de que la inteligencia debe ser utilizada. ¿Ya? Eso de ahí. El miedo te sirve para sobrevivir. Si no tuvieras miedo, no sobrevivirías. ¿Ya? Si no tuvieras miedo de caerte, te habrías lanzado por un barranco. ¿Ya? ¿Ok? Pero el ser humano, es verdad, el miedo te sirve para sobrevivir. O sea, llegar de bebé a adulto mayor. Pero el ser humano no está solamente para eso en este mundo. O sea, tú puedes creer que, o sea, ahí sería una vida realmente que no considero trascendente. O sea, nacer, crecer, reproducirte y morir. O sea, igual que un animal. No, no creo. Creo que estamos aquí para algo más. ¿Qué quiere decir algo más? Depende de tu vida, tu persona. Tal vez para una persona trascender quiere decir escribir un libro que le sirva a mucha gente. Tal vez para otra persona trascender quiere decir ser un político muy bueno. Tal vez para otra persona trascender puede ser ser un padre de familia que críe a tiempo completo a sus hijos. Tal vez para otra persona trascender quiere decir meditar, reflexionar y de verdad cultivar la espiritualidad. ¿Ya? En todo caso trascender es aquella cosa que no solamente es nacer, crecer, reproducirte y morir. Es algo que te lleva más allá. Es algo que te da sentido a tu vida. ¿Verdad? Entonces, lo que te planteo es que para trascender muchas veces el miedo puede ser un obstáculo. El miedo bloquea nuestra inteligencia y nos hace perder el control sobre nuestros instintos y nuestras emociones. Por lo tanto, el tema violencia intrafamiliar circunda muchísimo en el tema miedo. Porque como te digo, un padre que golpea a su hijo maltrata a su esposa o una esposa que golpea a su hijo también, porque muchas veces hablamos de que ah, pero ¿por qué es que el papá golpea a su esposa? Porque el papá alguna vez fue un niño. Como alguien decía en los comentarios, el papá alguna vez fue un niño, ese niño si vino a un lugar violento y no logró comprender el motivo psicológico de por qué había violencia y no logró trascenderlo, entonces va a repetir probablemente la historia. Y entonces, ese niño, cuando crezca, va a golpear probablemente a su esposa porque él probablemente va a encontrar una esposa que también busque un esposo que la golpee, porque esa esposa va a haber sido probablemente una niña que también vio violencia en el hogar. ¿Por qué? Porque una niña que no vio violencia en el hogar, en el momento que un novio a los 15 años, a los 16 años, le grita siquiera o la mira mal, ella se va a ir porque va a ser algo antinatural para ella. En cambio, si tú como papá, como mamá, te llevas mal, o sea, tienes un ambiente violento, tú le estás mostrando a tus hijos que eso es normal. Porque papá y mamá te enseñan cómo amar, papá y mamá te enseñan cómo es el amor. Si el niño ve que en el hogar hay violencia también, el niño va a mezclar la violencia con el amor. O sea, el niño va a decir quien te ama, te violenta, quien te ama, te golpea, quien te ama, te grita. Está bien que quien te ama, te grite. Esa niña, cuando tenga 15 años y se busca un enamorado, va a decir, quien te ama, te grita. Si no te grita, no te ama. Entonces, tengo que buscarme un enamorado que me grite. ¿Ya? Y si no solamente le gritaban, sino que la golpeaban, probablemente va a encajar con alguien que la golpee. ¿Ya? Y ahí va el ciclo de violencia que ya es bien conocido, de reconciliación, etcétera, etcétera, que tal vez en algún momento lo vamos a hablar. ¿De acuerdo? Esto es interesantísimo. Ya te cuentan muchas veces que uno va por la vida como con miedo, ¿verdad? Hoy en día es el COVID. La gente está que se muere y no te digo que no debas tomar las precauciones, ¿verdad? Pero también debes tomar en cuenta que no afecte tu salud emocional, ¿verdad? Tú vas a ver que muchas veces vas por la calle diciendo en tu mente o pensando en tu mente o actuando en tu mente el pensamiento de tengo miedo, tengo miedo, siento como que algo malo me va a pasar. Cuando yo hago esta charla en vivo, este taller, porque este es un taller de varias horas, en realidad lo he sintetizado, es un taller de 5 horas o de 4 horas al menos. Pero ya hemos hecho unos puntos importantes. En esta dinámica, la dinámica es ponerte una música como de terror, que tú vayas por toda la habitación o a la sala diciendo tengo miedo, tengo miedo, siento como que algo malo me va a pasar. Y cuando tú hagas contacto visual con alguien, te das cuenta que todos los participantes tienen miedo. Y si tú ves a alguien, ¡ah, te asustas! Y te sirve para darte cuenta cómo en la vida muchas veces vas con tengo miedo, tengo miedo, siento como que algo malo me va a pasar, como que me van a robar, como que me va a dar COVID, como que le va a pasar algo malo a algún familiar mío. O sea, vas por la vida inmovilizado por el miedo. Y debes darte cuenta, si tú eres cristiano, darte cuenta que lo que más repetía Jesús en la Biblia era no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Entonces, trata de decir, voy a hacer caso, no voy a tener miedo. ¿Ya? Si es que esta es tu filosofía, si es que tienes una filosofía distinta, tú podrás encontrar que el miedo, de todos modos, sigue siendo una parte fundamental en la psiquis humana. Ok. Este libro te lo recomiendo, el caballero de la... Sí, o sea, hay unos libros que te recomiendo sobre el tema violencia familiar, miedo. ¿Por qué te recomiendo este? Te lo voy a sintetizar. Este es un libro que habla sobre un caballero que vivía en un reino que había mucha guerra. Y él decía, no sé en qué momento va a haber peleas, entonces tengo que siempre tener la armadura puesta, porque en cualquier momento debo estar listo para pelear. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasaron los años, pasaron los años y la armadura se le comenzó a oxidar. Y este caballero tenía una esposa. La esposa le decía, oye, ¿sabes qué? Ya hace tantos años que tienes esa armadura puesta y que ya no sé ni siquiera cómo te ves, cómo es tu cara, no he tocado tus manos, no sé cómo tú eres, ya, porque siempre estás con esa armadura puesta. ¿Ya? Y el libro habla sobre las aventuras del caballero para tratar de quitarse la armadura. ¿Qué simboliza? La época en guerra simboliza que en nuestra infancia muchas veces puede que hayan habido situaciones muy duras que tuvimos que protegernos de ellas. ¿Ya? Y esa era la armadura que el caballero se puso. Esa armadura muchas veces puede ser la armadura del bravo, ya, gente que va así, yo soy el malo aquí, nadie, yo soy el más malo aquí. El sabido es otra armadura, otra máscara también. ¿Ya? ¿Qué otras armaduras? El tímido también podría ser otra armadura, otra máscara, otra manera de defenderse. ¿Sí? Tú tienes que darte cuenta qué armadura tú puedes haber desarrollado para que con tus hijos no te pongas la armadura. No te pongas la armadura del bravo, del sabido, que le abras tu corazón a tus hijos y te conozcan realmente. ¿Sí? El caballero de la armadura oxidada. O al menos esa es mi interpretación del libro. ¿Ya? Hasta ahora. También te recomiendo este, Max Lucado, Sin Temor, Fearless. Habla, este de aquí es un teólogo cristiano que habla sobre un análisis de los evangelios. Y aquí te menciono lo que te digo, que lo que más repetía Jesús era, no tengas miedo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? Imagínate que, o sea, haz una lista de cosas que tú podrías lograr si no tuvieras miedo. ¿Ya? Date cuenta, si no tuvieras miedo de la parte económica, por ejemplo, tal vez estarías un poco más relajado con tu familia, con tu esposa, tal vez no estarías tan chispito, tan gatillo, ¿verdad? Si no tuvieras miedo, yo cuando hago el taller pongo, escribe un papel, ¿cómo sería mi vida si no tuviera miedo? Y la gente pone, si no tuviera miedo, estudiaría una carrera. Si no tuviera miedo, iniciaría mi negocio. Si no tuviera miedo, aprendería a manejar. Si no tuviera miedo, le pediría perdón a mi hijo. Si no tuviera miedo, me acercaría, o sea, te das cuenta, si no tuviera miedo, harías cambios trascendentales en tu vida. Entonces, ahí está el punto, identificar. ¿Ya? Si no tuvieras miedo del mañana, probablemente, serías más cálido con tus seres queridos. ¿Sí? Y no lo digo para juzgar a nadie, sino lo digo de manera técnica, psicológica, porque medicina también ve psicología, para poder identificar. ¿Sí? Ok, Joseph dice, Napoleón B decía, hay dos cosas que mueven el mundo, el miedo y el interés. ¿Ok? ¿Cómo usar el miedo a favor? Yo sí considero que si tus intenciones son rectas, este, no es que, no es que los fines justifican los medios, pero que tus intenciones si son rectas, tú debes actuar. ¿Ya? Así tú tengas miedo, tú debes actuar. ¿Cómo usar el miedo a favor? Ahí va a ser un tema ético, ¿verdad? Un tema, un tema ético. Ya podremos analizarlo en otro momento. O si tú, tienes alguna idea de cómo, cómo interpretas esa frase, la podrías poner, porque en este momento la veo muy compleja como para sentarnos a, a pensarlo un buen tiempo. ¿Sí? Tal vez es porque está muy buena. Ah, perdón. Ah, aquí le pongo una musiquita, no sé si te sale la musiquita. Si te sale, me pones que sí, ¿ya? Aquí digo una frase, más o menos así dice. Porque si te das cuenta, es una decisión entre el miedo y el amor, entre la separación y la unión. Si tú te das cuenta que en tu familia hay muchas discordias, hay muchos conflictos, puede ser porque tengan visiones distintas, ¿verdad? Tal vez todos quieren lo mejor para la familia, pero tal vez las visiones son distintas. Entonces, si tú puedes hacer una comunicación que permita armonizar las visiones, permita pasar de esa división a una unión, probablemente vas a poder mejorar muchísimo más la comunicación y vas a poder desenvolverte mejor con tus seres queridos, tener una relación más cálida, más amable y vas a poder desenvolverte mejor, ¿sí? Ya. Ama a tus enemigos. Qué fácil es amar al que te ama, pero qué difícil amar a tu enemigo, ¿sí? Y para finalizar, te voy a decir una reflexión que yo tengo, que voy a ver si todavía me la sé de memoria, ¿ya? ¿Qué dice así? Me pregunto por qué es tan fácil, porque yo no te vengo aquí a juzgar, a decir, ah, si tú has golpeado o has insultado, yo no vengo aquí a juzgarte porque probablemente yo también lo he hecho, porque cuando tú apuntas así con el dedo, un dedo apunta hacia allá y tres dedos apuntan de regreso, porque es muy fácil, me pregunto por qué es tan fácil criticar a los demás y tan difícil darte cuenta de los puntos ciegos que ocultan en mí mis propios errores. A veces quisiera salir de mi propia mente, de mi cerebro, para ver esos puntos ciegos que yo sé que tengo pero que no logro ver. Porque veo actitudes violentas en los demás, me molestan, pero a veces quisiera decir, ah, ¿yo cómo puedo cambiar? ¿Yo cómo puedo ser mejor persona? ¿Sí? Entonces creo que es muy importante no señalarle a los demás, sino darte cuenta cuáles son aquellas cosas que tú puedes mejorar en el día a día. ¿Sí? Entonces espero que esta charla te haya servido, espero que tu tiempo haya sido, haya valido la pena y haya sido de utilidad los conceptos técnicos que te he compartido. Mi nombre es Rafael Martínez y es un gusto para mí poder compartir contigo estas charlas en línea. ¿Sí? Bien. Aquí se me pasó la diapositiva de descanso. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahora? En realidad tengo una diapositiva más que te puedo compartir que considero útil. Lo que pasa es que ya estamos pasándonos muchísimo de la hora que tenía prevista. Tal vez hagamos una segunda vez esta charla ya con conceptos más sintetizados. Voy a finalizar con esta diapositiva. ¿Ya? Porque te voy a explicar por qué ocurren los patrones psicológicos de la violencia. Ya estamos llegando a la parte final, final, porque me demoré un poco más de lo que pensaba. Te pido disculpas. ¿Ya? Pero si algo te quiero conversar es esto. ¿Ya? Tú ahorita estás viendo qué cosa de mí, solamente mi máscara. ¿Verdad? Porque tú no dices todo lo que piensas, todo lo que sientes, ni con las personas más cercanas dices todo lo que piensas, todo lo que sientes. Tú muestras una máscara, ¿Ya? Porque no conviene. A veces no es amable, a veces no es bueno. O sea, tú te pones una máscara la cual es adecuado y es natural si tú la sabes utilizar. ¿Qué hay detrás de la máscara? Hay el ego. ¿Ya? El ego son las motivaciones un poco más profundas que tú tienes. ¿Verdad? O sea, digamos, yo te voy a revelar un poco. Ahorita yo te estoy mostrando la máscara de Rafael, el expositor, emprendedor y médico, que hace esta charla gratis, aparentemente por buena gente o yo no sé, le gusta hablar en público, yo sé que igual va a promocionar su tienda, pero ¿qué gana él haciendo esta charla todos los días, una hora de su tiempo aquí? No sé, esa es la máscara. Mi máscara es montártela de que yo soy el médico de buena gente que te muestra la es. ¿Cuál es mi ego? Mi ego es yo querer que tú así, ya te digo la verdad, tener una buena relación contigo en todo sentido, yo si te ofrezco mi amistad, o sea, si tú me escribes yo te ofrezco mi amistad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es saludable, es bueno tener buenas relaciones, pero además, si te dijera de un punto de vista egoísta, porque yo no sé quién me puede estar escuchando, o sea, me puede estar escuchando desde la persona más humilde hasta la persona más poderosa del mundo, ¿ya? Entonces yo sé que así tú no me compres algo hoy o no me hagas un favor hoy o mañana, puede ser que en 15 años tú digas, no Rafael, siempre me ha ayudado cuando él, o sea, siempre ha sido buena gente, ¿ya? Entonces yo sé desde el punto de vista egoísta que cualquier cosa que yo haga buena, buena entre comillas, me va a regresar de una u otra manera. Y entonces, ese sería mi punto de vista egoísta. Yo te mostré mi máscara y este es mi ego, es uno de mis tantos egos, no te digo todos los egos porque esto no es una sesión de psicoterapia, ¿verdad? Pero ese sería uno de los egos, ¿ya? Otro de los egos, yo quiero, mi ego del conferencista es sí, o sea, sí quiero lograr tener éxito y sí me mueve, sí, o sea, tener éxito, que me conozcan, que se quieran tomar la foto, o sea, sí, sí quiero todo eso, ¿ya? Ese sería un ego. Otro ego, te quiero mostrar la del emprendedor o el empresario que hace las cosas impecables, o sea, quiero que en mi empresa todo sea ordenado, bien, se haga rápido y se haga bien, ¿ya? ¿Por qué por ego de que tú te impresionas de lo bien que están hechas las cosas? ¿Por qué? Eso es ego, eso es vanidad, o sea, realmente no es, tal vez hasta podría ser un defecto, tal vez hasta podría enlentecerte, ¿ya? Y así por decirte unas cuantas cosas de mi ego, no voy a profundizar porque como te digo no es el caso, pero más allá del ego hay algo más profundo que es la trascendencia, porque es verdad, si yo tengo éxito y tengo poder y tengo dinero o lo que sea, igual me voy a morir, ¿ya? O sea, ¿de qué me va a servir todo esto cuando yo tenga 95 años o lo que sea y esté en mi lecho de muerte? Voy a poder reflexionar si es que todavía tengo conciencia y decir, me siento contento con la manera como me desenvolve en mi vida, cometí errores, pero traté de corregirlos y no volver a cometerlos y di mi máximo esfuerzo, o sea, trascendí, cumplí lo que vine a hacer y dejé algo aquí, ¿ya? O sea, trascendí, ¿ya? Digamos que yo me muero mañana, esta charla, si yo la logro subir antes de morirme, la puede ver alguien en 5 años y puede ser que un tip que te di permite que esa persona que la vio, que sea papá, ya no le pegue a su hijo y la vida de ese hijo cambió y aquí yo trascendí, ¿ya? O sea, aquí ya no fue ego ni fue máscara, aquí fue trascendencia, o sea, fue un sentido de que yo digo más allá de que tú me puedas comprar una sandía mañana o en 5 años, yo aquí estoy trascendiendo porque vale la pena con mi vida, así no haya dinero en este mundo, yo, no hay más cosas que yo desea hacer ahorita que completar y darte esta charla de la mejor manera posible y que te sirva, ¿ya? Esa es la trascendencia, si te das cuenta es algo lindo, es algo espiritual, o sea, si tú te quitas el ego, porque primero te dije el ego, el ego suena feo, ¿verdad? El ego es, quiero ser famoso, quiero ser rico, quiero tener poder, eso va feísimo, ¿pero por qué? Porque cuando tú te mueras, eso ya se va, eso no te va a llenar, la trascendencia es lo que te puede llenar, ¿ya? Ahora, más allá de eso, tú sabes que tu figura paterna y materna tiene mucho que ver con el desarrollo de tu personalidad, ¿verdad? Entonces, este esquema que te muestro lo desarrolló Carl Jung, ¿ya? Te muestra Animus, que es la energía masculina y no se habla de papá porque no siempre está papá, pero sí puede haber un tío, puede haber un hermano mayor, puede haber un primo, puede haber incluso un tipo de internet que te da consejos, ¿ya? Una figura paterna, si es que no tienes de verdad a nadie en este mundo, un libro puede ser, o sea, el autor de un libro, tú puedes leer un libro y decir, me sirvió, o sea, me sirvió este señor, me sirvió, ¿ya? La energía masculina tiene mucho que ver con las cosas que tú vas a hacer en el mundo, ¿verdad? Y también tiene que ver, en cambio, la otra es la energía femenina, tu figura materna, que no necesariamente tiene que ser mamá, puede ser una tía, puede ser tu abuelita, puede ser un arquetipo, ¿sí? Pero alguien, mejor dicho, una persona que haya influido de una u otra manera en la formación de tu personalidad, ¿ya? ¿Por qué te vengo a decir esto en violencia intrafamiliar? Porque de repente tu papá fue abusivo, ¿verdad? Si tu papá fue abusivo, puede ser que en este aspecto de tu personalidad haya un cierto desbalance que tú, su nivel de severidad, tú vas a tener que investigarlo en psicoterapia, ¿ya? En cambio, puede ser que tú, que sea la relación con tu mamá o con tu figura materna en la que tuvo algún tipo de conflicto, puede ser ausencia incluso, ¿ya? Dependiendo de tu personalidad, va a manifestarse de diferentes maneras. En todo caso, sí te recomendaría, si tú te das cuenta que hubo algún tipo de situación que te dolió, así te digo, no te voy a decir, o sea, te digo que te dolió porque es lo más visceral. Si tú sientes dolor todavía de tu relación con figura paterna o materna, incluyendo ausencia, porque puede ser que simplemente no hayas tenido papá o no hayas tenido mamá y no hayas tenido tampoco figura paterna ni materna, ¿ya? Si tú sientes un dolor aquí, si esta conversación te hace sentir emocional, te recomendaría. Más aún hoy en día con la teleterapia, o sea, tú puedes acudir a psicoterapia por teleconsulta, ¿sí? Te lo recomendaría si tú sientes dolor cuando mencionas este tipo de situaciones. ¿Ya? Y finalmente, la sombra. Aquí viene el tema de las energías. Según las, según los conflictos que hayan habido en estas relaciones, se va a generar una sombra y según muchos otros factores, se puede generar una sombra que son los aspectos de tu personalidad que a ti te desagradan. ¿Ya? Te doy el ejemplo mío porque te estoy revelando con el ejemplo mío. ¿Verdad? Mi sombra. Por ejemplo, aquí me quedo un ratito porque no sabía si regresar al ejemplo de papá y mamá. Pero te voy a decir la sombra. Yo lucho conmigo mismo con la puntualidad, con hacer las cosas bien, la búsqueda de la excelencia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo a alguien que es impuntual, que hace las cosas como sea, ¿ya? A mí esa persona digo, no, está mal. O sea, ¿por qué es así? Pero tengo que darme cuenta que mi conflicto no es con esa persona. El conflicto es conmigo mismo porque esta es mi sombra. Yo no puedo cambiar la vida de esa persona. Pero yo siempre puedo dar cuenta, oye, ¿cómo le digo a él que es impuntual si yo también muchas veces puedo llegar a ser impuntual? ¿Ya? ¿Cómo puedo decir que esta persona es, no sé, inmadura si yo también puedo ser muchas veces inmaduro? ¿Ya? Puede ser tu sombra. ¿Ya? Yo no soy psicólogo. Si deseas una consulta te recomendaría más un especialista en el tema. Sería en este caso el psicólogo. Sí te puedo dar una orientación como health coaching, pero ya para una consulta psicológica netamente sí te recomendaría, si tú deseas recomendaciones de psicólogos también te podría recomendar. ¿Sí? Dinámica de la máscara. Sí te la voy a hacer. Si tienes una pluma a la mano, de repente la siguiente vez que haga este seminario voy a decir materiales. ¿Ya? Si tienes una pluma a la mano, dibuja, y un papel, dibuja una máscara, hazle unos huequitos para los ojos y escribe las cosas que tú le quieres mostrar a ti a los demás. Por ejemplo, yo. Yo les quiero mostrar que soy inteligente, que, no sé, que soy emprendedor, que soy puntual, que me he visto bien, que soy guapo, que soy emprendedor, que hago las cosas bien, que soy puntual, ¿verdad? Que soy benevolente, que soy generoso, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando yo escribo todas estas cosas en un papel y me lo pongo como máscara, te das cuenta que son cosas que no es que se te hacen sentir muy orgulloso, ¿verdad? Son cosas hasta que son un poco repugnantes porque son los aspectos de tu sombra. Son las cosas que son inseguridades en ti. ¿Qué te recomiendo? La máscara es algo que tú te pones en determinado momento, pero también te lo debes saber cómo sacar en determinado momento. Cuando estés con tu esposa, con tu hijo, con tus seres queridos, no deberías estar con la máscara. Deberías mostrarles tu corazón. ¿Ya? Entonces creo que con eso estamos llegando ya. Hemos llegado a la parte final. ¿Por qué aseño a la violencia? Porque te transgrede tu desarrollo, tu crecimiento. Voy a concluir ahorita así con esta imagen. Ah, vamos a leer un comentario. Jocelyn, ya, dice. Ejemplo, el miedo a la pobreza mental. Por ende, me educo día a día para exactamente. El miedo puede ser bueno siempre y cuando lo canalices como una señal de que debes utilizar la inteligencia para poder sobrellevar la situación. O sea, el miedo de no tener, por ejemplo, dinero no te debe hacer salir a robar. Te debe hacer sentir miedo y debe hacerte pensar. A ver, ¿cómo puedo hallar una solución? Ser recursivo. ¿Ok? ¿Qué cosas tengo a la mano? ¿Qué cosas no tengo? ¿Qué plan tengo? ¿Qué plan tengo? ¿Qué sea gratis? Mira las charlas de Rafael de emprender en tiempos de crisis. Ahí él te explica cómo vender en Mercado Libre, cómo hacer tu página web casi gratis. La charla es gratis. Lo que te va a costar es comprar el dominio si tú quieres comprar un dominio www.mimarca.com. Pero la charla mía es gratis. Te enseño ahí redes sociales. O sea, hay recursos. No vayas a mi charla, pon en YouTube cómo meter productos en Mercado Libre. O sea, el miedo de no tener el dinero te debería generar recursividad a nivel de inteligencia de cómo yo puedo sacar herramientas o oportunidades de trabajo o oportunidades de emprendimiento. No te debería hacer salir a robar. ¿Ya? Porque si sales a robar eso sería quedarte en la parte instintiva y emocional y no utilizar la inteligencia. Porque si tú robas no te das cuenta que eso es inmoral. Y te decía que lo que es inmoral no es que solo le hace daño al otro. También te hace daño a ti y le hace daño a la sociedad. ¿Ya? O sea, algo inmoral es algo que algo que no es una buena costumbre porque moris moralidad viene del latín moris que quiere decir buenas costumbres. ¿Ya? O sea, robar no es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque se sabe por lógica que no es bueno para ti no es bueno para él al que le robas y no es bueno para nadie. O sea, ¿ya? Pegarle a tu esposa es algo inmoral. ¿Por qué? Porque no es una buena costumbre. No es bueno para ti como o no es bueno para ti no es bueno para tu esposa no es bueno para tus hijos no es bueno para la sociedad no es bueno para nadie. Pegarle a tus hijos es inmoral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es bueno para ti no es bueno para tu hijo no es bueno para tu familia no es bueno... ¿Sí me explico? O sea, si tú actúas con violencia no estás actuando con inteligencia estás actuando con instintos y con emociones y estás siendo inmoral. Y no te lo digo para juzgarte sino te lo digo para decir no te conviene a ti y no les conviene a nadie. Con eso espero haber sido explícito y voy a concluir con esta imagen. Aquí voy a aplicar lo que dijimos al inicio de la charla voy a respirar para poder entrar en otro estado mental en el cual te voy a explicar lo que quiere decir para mí esta imagen. Esta imagen es en Manhattan es donde estaban las Torres Gemelas. ¿Ya? Este árbol es un árbol de peras que estaba cuando estaba en las Torres Gemelas le cayeron encima las Torres Gemelas. ¿Ya? Y el árbol estuvo sepultado no me acuerdo cuántas semanas o meses bajo los escombros de las Torres Gemelas. Cuando ya retiraron todos los escombros vieron que el árbol seguía vivo. ¿Ya? Pese a todo lo que había pasado seguía vivo y se lo llevaron a un sitio para que pueda recuperarse y hoy en día lo volvieron a replantar aquí. O sea, si tú vas a Manhattan tú vas a poder ver el árbol de la resiliencia o el árbol sobreviviente. Para mí este árbol y para mucha gente es un símbolo de que las cosas por más catastróficas y horrorosas que puedan ser si hay vida hay resiliencia hay la posibilidad de que tú halles un motivo de por qué pasó lo que pasó y las cosas más horribles tú has visto cómo hay gente que logra transformarlas y poder a partir de esas cosas malas sacar algo bueno. ¿Ya? Y aportar algo lindo a partir de cosas realmente horrorosas por más feas que hayan podido ser. Siempre va a haber la posibilidad de la resiliencia mientras haya habido. ¿Bien? Con eso te agradezco muchísimo por haber visto este seminario en vivo espero haya sido de tu grado mi nombre es Rafael Martínez y estoy para servirte. ¿Sí? Si tú deseas apoyarme puedes comprar en SuperSano y si no ya sabes no tienes que comprarme tampoco yo hago esto por el largo plazo. ¿Ya? Y más que nada es por la trascendencia de saber que esto pudo haber servido o puede servir en el futuro cuando yo lo subo a YouTube con que a un niño le peguen menos en casa eso es infinitamente valioso para mí. ¿Ya? Entonces muchas gracias que tengas una buena noche.